La reciente introducción por parte de Elon Musk del revolucionario caza antigravedad llegó en un periodo extremadamente crucial. A medida que las naciones de todo el mundo compiten para mejorar sus capacidades de defensa y asegurar la superioridad tecnológica, esta aeronave innovadora, que ofrece una ventaja estratégica significativa, ha sorprendido al mundo. ¿Qué impacto tendría esta aeronave en el mundo de la aviación? ¿Cuáles son las capacidades de esta asombrosa innovación? Únete a nosotros mientras desvelamos la aeronave antigravedad que Elon Musk presentó recientemente. Recientemente, el cohete Starship de SpaceX logró un gran avance durante su tercer vuelo de prueba, alcanzando muchos de sus objetivos. El cohete de dos partes se lanzó con éxito desde Texas y tenía como objetivo enviar su sección superior alrededor del mundo para una reentrada sobre el Océano Índico. Aunque se perdió el contacto por radio cerca del final, la empresa dijo que fue increíble ver hasta dónde llegaron esta vez. El CEO de SpaceX, Elon Musk, también estaba muy contento con el resultado del vuelo. El año pasado, cuando el cohete de SpaceX, de 1 a 20 metros de altura, despegó en abril y noviembre, explotó poco después del lanzamiento. Esta vez, Elon Musk esperaba un resultado mucho mejor de su equipo de SpaceX y obtuvo exactamente eso. El cohete cobró vida con una explosión masiva de sus 33 motores, ejecutando suavemente cada etapa de su ascenso al espacio. Justo a tiempo, la mitad inferior, llamada el refuerzo, se separó de la mitad superior, conocida como la nave, dos minutos y 44 segundos después del despegue. La nave continuó su viaje, sobrevolando el Atlántico y el sur de África. A lo largo del camino, las cámaras de video capturaron imágenes impresionantes de la Tierra desde más de 100 millas de altura. A continuación vino el desafío de la reentrada, donde la nave tuvo que descender para un aterrizaje en el océano. Las imágenes mostraron escenas asombrosas mientras los gases calientes rodeaban el vehículo, justo antes de que se cortara el contacto por radio. Poco después, los controladores informaron que la nave había sido perdida, probablemente porque se había desintegrado. No todo salió según lo planeado. Después de separarse de la nave, se esperaba que el refuerzo desacelerara y realizara un aterrizaje controlado en el mar, cerca de la costa de Texas. Se acercó, pero parecía entrar demasiado rápido y se perdió antes de alcanzar el agua. La nave también debía reiniciar su motor para la reentrada, pero eso no sucedió por razones que aún no están claras. Estos problemas se revisarán una vez que se analicen todos los datos. En general, sin embargo, los ingenieros confían en que el progreso en el cohete más poderoso del mundo está en camino. Elon Musk incluso ha prometido hasta seis vuelos de prueba más este año. Starship es diferente a cualquier cohete que hayamos visto antes. Los 33 motores de su refuerzo generan 74 meganewtons de empuje, mucho más poderosos que cualquier cohete anterior, incluso aquellos que enviaron astronautas a la Luna en las décadas de 1960 y 1970. Si los ingenieros pueden perfeccionarlo, Starship será un cambio radical. El cohete está diseñado para ser totalmente reutilizable y estar listo rápidamente para otro lanzamiento, similar a cómo se reabastecen los aviones y se vuelven a poner en el aire. Esta capacidad, combinada con su capacidad para transportar más de 100 toneladas a la órbita en un solo viaje, reduciría drásticamente el costo de las misiones espaciales. Para Elon Musk, Starship es crucial para su proyecto Starlink, que está creando una red global de satélites de internet de banda ancha. Ya hay más de 5.000 satélites en órbita, y el nuevo cohete podrá lanzar aún más. Durante este vuelo de prueba, probaron con éxito la apertura y cierre de una puerta que permitirá liberar futuros satélites de Starlink. Starship también ayudará a Musk a lograr su sueño de enviar personas y suministros a Marte para establecer una colonia humana. La agencia espacial de EEUU, NASA, fue uno de los observadores más interesados el jueves. Starship es una parte clave del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo enviar astronautas de regreso a la Luna en esta década. Se utilizaría una versión especial de Starship como la nave de aterrizaje, llevando a la tripulación de la órbita lunar a la superficie de la Luna y luego de vuelta. Antes de que los astronautas puedan embarcarse, SpaceX deberá demostrar que Starship es seguro y fiable. NASA espera ver esto suceder a finales de 2026. La Administración Federal de Aviación, que supervisa los vuelos espaciales comerciales en EEUU, anunció que investigará la misión debido a cómo terminaron sus vuelos el refuerzo y la nave. Este es un paso rutinario y SpaceX liderará la investigación para revisar lo que salió bien y lo que necesita mejora. Esto también es una práctica estándar. El primer cohete de SpaceX, el Falcon 1, fue un logro significativo ya que se convirtió en el primer cohete privado propulsado por combustible líquido en alcanzar la órbita. SpaceX diseñó el cohete Falcon 1 para mantener bajos los costos de lanzamiento para satélites en órbita terrestre baja, mejorar la fiabilidad y agilizar el proceso de lanzamiento. También sirvió para probar piezas y conceptos de diseño para el cohete más grande Falcon 9. SpaceX se centró en crear un cohete más pequeño y simple que pudiera transportar alrededor de 450 kilogramos a la órbita, buscando evitar problemas financieros que pudieran surgir al construir algo más grande y complicado. La primera etapa del Falcon 1 estaba hecha de una aleación de aluminio fuerte y usaba un solo motor Merlin. Contaba con un sistema de paracaídas para recuperación segura. El motor fue mejorado con la versión Merlin 1C utilizada en vuelos posteriores del Falcon 1. Esta etapa proporcionó 92.000 libras de empuje y quemó durante aproximadamente unos 69 segundos. La segunda etapa fue construida con un material adecuado para condiciones extremadamente frías y estaba impulsada por un motor Kestrel. Tenía un sistema de presurización para controlar el flujo de propulsante y los propulsores. El motor Kestrel generaba 7.000 libras de empuje en el espacio y estaba diseñado para ser eficiente durante el vuelo. SpaceX inicialmente ofreció el cohete Falcon 1 a un precio fijo de 5.9 millones de dólares en 2005 que luego aumentó a 6.7 millones de dólares en 2006. En 2009 el precio se actualizó a 7 millones de dólares para el Falcon 1 y 8.5 millones de dólares para el Falcon 1 mejorado con descuentos por lanzamientos múltiples. Para 2012 SpaceX trasladó cargas útiles originalmente destinadas para el Falcon 1 y el Falcon 1 e para volar como cargas secundarias en el Falcon 9. El Falcon 1 estaba destinado originalmente a transportar 600 kilogramos a la órbita terrestre baja por 6 millones de dólares, pero luego se limitó a 420 kilogramos a medida que los costos aumentaron a 9 millones de dólares. El modelo final del Falcon 1 e fue diseñado para transportar mil kilogramos por 11 millones de dólares. A pesar de que se retiró en 2009 después de 5 lanzamientos, su éxito sentó las bases para las futuras misiones de SpaceX. El Falcon 9, un cohete de carga media, se ha vuelto crucial para SpaceX. Tiene dos etapas y es capaz de transportar cargas de tamaño mediano al espacio. El primer lanzamiento del Falcon 9 ocurrió el 4 de junio de 2010 y su primera misión para reabastecer la Estación Espacial Internacional fue el 8 de octubre de 2012. En 2020 se convirtió en el primer cohete comercial en enviar humanos a la órbita. Para 2021 había tenido el mayor número de lanzamientos de cualquier cohete estadounidense en la historia. El Falcon 9 tiene un sólido historial de seguridad, con 364 lanzamientos exitosos, dos fallos en vuelo, un fallo parcial y una destrucción previa al vuelo. El cohete Falcon 9 tiene dos etapas. La primera etapa, conocida como el refuerzo, transporta la segunda etapa y la carga útil a una cierta velocidad y altura antes de que la segunda etapa asuma para entregar la carga útil en órbita. Lo que hace especial al Falcon 9 es que el refuerzo puede aterrizar verticalmente para su reutilización, un logro notable que se logró por primera vez en diciembre de 2015. A partir del 28 de agosto de 2024, SpaceX ha aterrizado con éxito los refuerzos del Falcon 9 326 veces, con algunos refuerzos volando hasta 23 misiones. Ambas etapas del cohete Falcon 9 están propulsadas por los motores Merlin de SpaceX, que utilizan oxígeno líquido superfrío y queroseno de grado cohete como combustible. El Falcon 9 ha llevado algunas cargas pesadas al espacio, incluyendo el Intelsat 35E y el Telstar 19B. Incluso estableció un récord el 24 de enero de 2021 al lanzar 143 satélites en una sola misión. El Falcon 9 está aprobado para transportar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional y está certificado para misiones críticas de seguridad nacional y de alta prioridad de la NASA. Se han construido múltiples versiones del Falcon 9, siendo la última, la variante Block 5, que ha estado en operación desde mayo de 2018. Ambas etapas del cohete Falcon 9 utilizan motores Merlin 1D. Cada motor Merlin produce 192 mil libras de empuje. Estos motores se encienden utilizando una mezcla química especial llamada Teateb. La etapa de refuerzo tiene nueve motores dispuestos en un patrón que SpaceX llama OctaWeb. La segunda etapa tiene un solo motor Merlin 1D con una boquilla más corta o regular, dependiendo de la misión. El Falcon 9 aún puede completar su misión incluso si fallan hasta dos motores, al hacer funcionar los motores restantes durante más tiempo. Cada motor Merlin es gestionado por tres computadoras, cada una con dos procesadores que se supervisan mutuamente de manera constante. Estos motores también pueden ajustar la dirección de su empuje para controlar la trayectoria de vuelo del cohete. Las paredes y los domos de los tanques de combustible del Falcon 9 están hechos de una aleación de aluminio-litio. SpaceX utiliza soldadura por fricción para fabricar los tanques, lo que proporciona una mayor resistencia y fiabilidad. El tanque de la segunda etapa es una versión más corta del tanque de la primera etapa, utilizando los mismos materiales, herramientas y métodos de fabricación. El interetapa, que conecta las etapas superior e inferior del cohete, está hecho de un compuesto de fibra de carbono y núcleo de aluminio. Incluye colets de separación reutilizables y un sistema neumático que empuja las etapas separadas. El diseño original tenía 12 puntos de sujeción para la separación, pero esto se redujo a 3 en la versión UV 1.1. Los cohetes Falcon 9 utilizan un cono de nariz llamado carenado de carga útil para proteger los satélites durante el lanzamiento. Este carenado mide 13 metros de largo, 5.2 metros de ancho, pesa alrededor de 1.900 kilogramos y está hecho de fibra de carbono sobre un núcleo de panal de aluminio. SpaceX diseña y fabrica estos carenados en Hawthorne. Fueron probados en la estación Plum Brook de la NASA en 2013, donde simularon condiciones de lanzamiento como ruidos fuertes y vibraciones en un vacío. Desde 2019, estos carenados están diseñados para regresar a la Tierra y ser reutilizados en futuros lanzamientos. Para los sistemas de control, SpaceX utiliza múltiples computadoras de vuelo de respaldo con un diseño tolerante a fallos. El software se ejecuta en Linux y está escrito en C++. Utilizan piezas estándar y un diseño resistente a la radiación en lugar de piezas especializadas. Cada etapa del cohete tiene sus propias computadoras de vuelo y cada motor tiene su propio controlador, utilizando todos un diseño fiable para gestionar el control de la etapa. Los controladores de motor funcionan con procesadores PowerPC. Los refuerzos que no están destinados a ser recuperados no tienen patas de aterrizaje ni aletas. Pero los refuerzos recuperables tienen cuatro patas de aterrizaje extensibles en la parte inferior. Para guiar el núcleo mientras cae a través de la atmósfera, SpaceX utiliza aletas de rejilla que se despliegan del cohete después de que la etapa se separa, el Falcon 9 Fa 1.2. Full Thrust original tenía aletas de rejilla de aluminio, pero estas fueron reemplazadas posteriormente por aletas de titanio más grandes y eficientes. Las aletas de titanio son mejores para manejar el calor extremo de la reentrada y pueden reutilizarse muchas veces con solo un mantenimiento menor. Aparte del Falcon, Elon Musk ha desarrollado algo extraordinario. En medio de todo el caos, la audacia de Musk ha llevado a la creación de una verdadera nave tipo OVNI llamada X-1, que es monitoreada de cerca por el gobierno de EEUU. Este impresionante vehículo, desarrollado tras años de trabajo en SpaceX, puede alcanzar velocidades hipersónicas de 4.600 millas por hora y es muy eficiente en combustible. El movimiento de Musk hacia la tecnología aeroespacial avanzada plantea importantes preguntas sobre cómo la innovación se intersecta con la política global y los conflictos. Lo que hace especial al X-1 es su tecnología de camuflaje única, que lo hace casi invisible, fusionándose con el cielo como una nube. El Pentágono se confundió inicialmente, confundiéndolo con un OVNI y enviando casas tras él, añadiendo una capa de suspense a la historia. El secreto de Musk en torno al X-1 incluso causó confusión entre los militantes de Hamas. El X-1 también es notable porque es la única aeronave equipada con un motor de transbordador espacial compacto, previamente visto en el misil hipersónico Hawk de SpaceX, que puede viajar a más de 4.600 millas por hora y eludir los sistemas de defensa de misiles modernos. Este motor ahora impulsa el X-1, que también tiene un diseño que reduce el consumo de combustible en un 30%. La nave espacial también está equipada con tecnología de microondas, que puede derretir aeronaves enemigas o interrumpir su electrónica. Esto podría cambiar la guerra moderna. También hay un uso inusual para este sistema. Si la radiación se reduce y se dirige hacia una persona, causa un dolor intenso, haciendo que huyan y abandonen su equipo, que luego podría ser capturado. El X-1 podría ser un gran activo para el ejército de E. U. Pero Musk y el Pentágono no están de acuerdo sobre cómo usar la tecnología. Esta tensión añade intriga. Mientras Musk lo ve como un potencial arma estratégica, el ejército es más cauteloso, lo que lleva a un debate sobre el papel de tal tecnología avanzada en los conflictos modernos. A pesar del desacuerdo, el X-1 continúa asombrando. Su tecnología de sigilo evita la detección por radar y puede volar a una altitud increíble de 105 pies, incluso más alta que el famoso SR-71 Blackbird. Esta combinación de velocidad, invisibilidad y altitud podría transformar los viajes espaciales y la defensa aérea. Sin embargo, como todos los aviones, el X-1 no es invulnerable. Se necesitan misiles supersónicos para desafiarlo. Aquí es donde entra la avanzada tecnología del F-35 Lightning Dole y del F-22 Raptor. Pero a pesar de que estos jets son poderosos, luchan por mantenerse al día. El X-1 vuela a 4,600 millas por hora, mientras que el F-35 solo puede alcanzar 1,200 millas por hora. Mientras el F-35 aún está en camino, el X-1 ya habría completado su misión, destruido el objetivo y regresado a la base sin necesidad de repostar. Los desarrolladores pretendían crear un caza para el siglo XXI que pudiera manejar todas las amenazas avanzadas. El F-35 y el F-22 tienen armas potentes, como misiles hipersónicos AM-120 que viajan a Mach 4. Sin embargo, estos misiles solo pueden mantener su velocidad por un corto tiempo, lo que hace que las batallas sean intensas. El X-1, por otro lado, utiliza un tipo diferente de arma. Tiene un sistema de microondas que emite ondas electromagnéticas, como un láser, pero sobre un área más amplia. A plena potencia, la radiación de microondas puede derretir aeronaves enemigas, pero generalmente se utiliza para deshabilitar la electrónica, convirtiendo un caza en chatarra. Esta nueva tecnología busca ser parte de lo que la fuerza aérea llama la mezcla alta-baja. Su sistema de microondas puede interferir tanto con equipos como con personas. También tiene un camuflaje avanzado que lo hace casi invisible para el radar y el ojo humano, fusionándose con el cielo como una nube. Si bien la tecnología es importante, los pilotos capacitados siguen siendo cruciales. Los cazas son controlados por expertos altamente capacitados que pueden superar a cualquier operador que vuele el X-1. Esta combinación de tecnología avanzada y habilidad humana hace que la competencia aérea sea más compleja y emocionante. Anteriormente, la única aeronave estadounidense capaz de alcanzar tales altitudes era el SR-71 Blackbird, que no fue diseñado para ataques. Evitaba amenazas volando muy alto y muy rápido. Sus habilidades de evasión de radar y su color oscuro lo hacían difícil de rastrear y a menudo podía superar o esquivar misiles. A tales altitudes, el X-1 es casi intocable para los sistemas de defensa aérea, dándole una ventaja sobre el Blackbird. La única forma de derribarlo sería con un caza que pudiera acercarse lo suficiente para lanzar un misil supersónico. EE-U tiene tales jets como el F-35 Lightning Doe y el F-22 Raptor, que son oponentes fuertes. Además de explorar el espacio, SpaceX también ha lanzado proyectos como Starlink, una red de satélites que proporciona internet asequible en todo el mundo. Para diciembre de 2022, Starlink tenía más de un millón de suscriptores, aunque algunos astrónomos están preocupados por la contaminación lumínica. Los esfuerzos de Elon Musk también incluyen trabajo humanitario. En 2018, SpaceX creó un mini submarino para ayudar a rescatar niños atrapados en una cueva inundada en Tailandia. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, la empresa apoyó los esfuerzos de salud pública ayudando con pruebas de anticuerpos, mostrando su compromiso de ayudar a la sociedad más allá de la exploración espacial. Estados Unidos también está trabajando en una aeronave de próxima generación, Elfa G6. En julio de 2009, Boeing causó revuelo con la presentación pública de su concepto de caza de sexta generación bajo el programa FA-XX. Los renderizados iniciales mostraban un jet sigiloso, de doble motor y sin cola, con una cabina tándem para dos personas y un telaje de ala combinada. Diseñado para la versatilidad, el FA-XX podría operar tanto tripulado como no tripulado, dependiendo de la misión. Este concepto se encuentra en la categoría de peso de 40.000 libras. Notablemente, el Northrop Grumman X-47B, que había sido seleccionado para el programa UCAS-D, también se propuso como candidato para el FA-XX. Para abril de 2013, Boeing presentó una versión actualizada del concepto FA-XX. Esta iteración continuó con el diseño de doble motor y sin cola, enfatizando el sigilo con sus capacidades de aspecto total. El diseño actualizado incluía canardos, que normalmente impactan en la sección transversal del radar frontal, pero su inclusión subrayaba un compromiso con una maniobrabilidad y sigilos superiores. El CASA también incorporó entradas supersónicas sin desviadores similares a las del F-35. La versión tripulada del FA-XX parecía tener una visibilidad trasera limitada, confiando en sensores avanzados para compensar este compromiso de diseño. En 2011, el Departamento de Defensa delineó un plan para eliminar los viejos FA-18, CD Hornets, con una nueva flota de 220 F-35. Sin embargo, un análisis de alternativas de la marina en marzo de ese año sugirió tres posibles caminos. Comprar más F-35C, desarrollar una nueva plataforma de aeronaves o una combinación de ambos para su programa de dominio aéreo de nueva generación. Para mayo de 2011, el DOD estaba explorando la posibilidad de adquirir más F-35 para eventualmente reemplazar a 556 Super Hornets. El 9 de septiembre de 2014, la marina reveló planes para iniciar un análisis de alternativas para la aeronave FA-XX en 2015. Este esfuerzo tenía como objetivo explorar el desarrollo de una nueva aeronave, un enfoque de familia de sistemas y avances en sistemas de misión, aviónica y armas de próxima generación. Para el 4 de abril de 2019, el contralmirante Scott D. Kohn, director de guerra aérea, anunció que el AOA para el FA-XX se completaría para la primavera con un informe final esperado para el verano. Una vez que el AOA concluyó en junio, la marina pasó a la fase de desarrollo de conceptos. Hasta el año fiscal 2024, gran parte del FA-XX se mantuvo en secreto bajo un programa de acceso especial clasificado conocido como Link Plumeria, una de las iniciativas de IplusD más grandes del DOD. Gracias por ver. Mientras aún estés aquí, haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla para ver otro de nuestros videos. Nos vemos allí.